adelantó el depósito de la pensión adultos mayores personas con discapacidad ya deben de tener los recursos el día de hoy recuerda es pago doble se adelanta por la veda electoral revisa en este momento tu tarjeta del banco del bienestar a través de llamada telefónica o bien a través de la app hoy como todos sabemos y según marca el calendario oficial le corresponde el depósito a la letra n y o pero incluso desde el día de ayer comenzaron a recibir los depósitos el día de mañana continuamos con pagos para la letra p y q y el próximo lunes se reanudan los depósitos para la letra r entonces amigos ya está el depósito ya pueden disponer de él acudan al cajero del bienestar o a la ventanilla si no quieren pagar comisión en otros bancos si les van a cobrar eviten cualquier contratiempo antes de salir de su domicilio verifiquen que ya tengan el dinero en su tarjeta hasta aquí la información amigos se puede adelantar el pago para hoy de la letra p y q hoy por la tarde noche después de las 6 verifiquen si son beneficiarios y su primer apellido inicia con estas letras ya que regularmente están cayendo unas horas antes del lo que marca el calendario oficial por favor manita arriba like déjanos tus dudas tus comentarios déjanos saber si ya te depositaron y si no te han depositado también déjanos los saber no olviden suscribirse ya que nosotros te traeremos las nuevas actualizaciones y las próximas fechas de pago recuerda algo muy importante ahorita se adelantó y están recibiendo pago doble pero el próximo depósito será hasta el mes de julio y nosotros te mantendremos informado para que sepas la fecha exacta de tu próximo depósito por ahora sería todo amigos nos vemos hasta la próxima chao